¡Hola chicos! ¿Saben que hoy es un día muy especial? ¡Así es! Hoy estamos festejando en Día del Niño. ¡Yay! Ahora, Ruta Huayaca se encontrará en una nueva aventura. En el Malecón 2000, nuestra primera parada será en Terra Aventura. Sí, mi cara. Este es un parque con temática de dinosaurios, donde tus peladitos la pasarán increíble. Y tú no estarás completamente chido, ya que con solo cuatro latas. Así que date tiempo y saca los peladitos. Juegos mecatrónicos. Encontrarás números de juegos, como carreras, maquinitas de pelea, videojuegos de terror, juegos de básquet. Y para los más pequeñitos del hogar, también encontrarás avioncitos y carritos para montar. Mira, mira, mira. Yo sé que me dirás, ¡Ay! Pero esta especie de carpa blanca yo ya conozco. Pero igual, déjame decirte que para este Día del Niño va a haber caritas pintadas y muchos juegos como este. Es divertido, ¿no? Pues ¿a quién no le gusta ver la variedad? A continuación, los espacios de reclamación. Donde encontraremos patos, peces y palomas infiltradas. Pero ojito, no cualquier alimento le pueden dar a estos animalitos, ya que están en un estado de reserva. ¡A ver, ven para allá! ¡Y vámonos! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué pena chicos, se acabó! ¡No, no, no! Ahora, si a tu familia le gusta lo rudo y lo extremo, pues Safari es street. ¡Oye! ¿Qué? ¡Streme! ¡Es extremo! Todo mal es corrigiendo que yo no soy ingresa. Es para ti. Desde juegos relax y tranqui, como los infrarios o el parque de pelotas, hasta los que te ponen de cabeza, literalmente, no te dan el chance de aburrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!